¡Nobody speak Spanish! ¡Nobody speak Spanish here! ¡Ven! 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 Mucho espacio hay ahí. Mucho espacio hay ahí. ¿Javi? Sí, sí, mano. ¿Dónde? No voy a ir. Vamos a ir, joder. Dale, dale, dale. ¡Ven! 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 ¡Avanzad! ¡Van! ¡Avanzad! ¡Está bien, Miguel ahí. ¡Está bien! ¡Wow! ¡Está bien todo! ¡Dale! ¡Dale igual! ¡Bien marcado, maldo! ¡Joder, feliz! ¡Cuál, maldo! ¡Bald, maldo! ¡André! ¡Le pegué! ¡Le pegué! ¡Ah! ¡Joder! Siempre, hay que jugar siempre. Mano, habla, habla, habla. Vamos, vamos, vamos. Fuerte, fuerte. Arriba, arriba. Un balo, solamente una. Está bien, perfecto. ¡Va, va, va! ¡Va! Descansarle adentro, Luis. ¡Vamos, descansarlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, sí, dale! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Tiro, tiro! ¡Buenas! ¡Buenas! Muy bien, Diego.